Hay una denuncia de una desaparición de dos jóvenes. Ustedes están viendo de hecho a los dos jóvenes en pantalla al momento en que estaban siendo detenidos por la policía brasileña dentro de su propio vehículo. Estas imágenes permiten demostrar el momento en que fueron detenidos ya con este grado de prepotencia por parte de la policía. Ellos fueron llevados en un vehículo. Exactamente. Las cámaras de la estación de servicio. Así es. Después aparece el vehículo sin las dos personas. Se busca registro de estos dos jóvenes. Nadie sabe nada. Nadie vio nada. Y hasta ahora no se tiene ni un solo dato sobre estas dos personas. ¿Qué se sospecha? Y según la información que va llegando es que, digamos, esta unidad policial brasileña es como que tiene una característica de hacer desaparecer personas, ¿verdad? Como que actúan en forma muy irregular. Y hasta que ya tiene antecedentes de muertes, inclusive, ¿verdad? Marciano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo cordial para toda la teleaudiencia. Y remontando un poco la historia del Departamento de Operaciones de Frontera, y nos remontamos en los años 90, por ejemplo, donde tenía otra denominación como el Grupo de Operaciones de Frontera, o GOFI, como le dicen acá en la frontera. Y tiene una importante negra. Es la Policía Estadual de Campo Grande del Estado de Mato Grosso do Sul, dependiente de la Secretaría de Seguranza Pública de la Gobernación. Es una policía que está en todo el país, sino que solamente actúa en el estado de Mato Grosso do Sul, y más en la frontera con Paraguay y Bolivia. Y, como te decía, en años anteriores tenía un historial bastante negra, ya que era considerado como el grupo de exterminio de la frontera. Ahora, vuelve otra vez ellos y realizan constantes incursiones aquí en la zona de Pedro Juan Caballero, con taponar específicamente los controles que dan salida a la ciudad de Campo Grande y Dorado, respectivamente. Y uno de estos, el sábado aproximadamente a las 11 de la mañana, en una estación de servicio, abordaron a estos dos jóvenes, identificados como Rodinei Campos Santos, 27 años de edad, que es el conductor, y Edney Bruno Ortiz Amorín, 21 años de edad. Estos dos jóvenes se notan perfectamente bien en el circuito cerrado de la estación de servicio, de que es conducido posteriormente por los uniformados, cuatro uniformados a bordo de una patrullera, todo vestido de negro, la patrullera de ellos también es todo de color negro, lo conduce específicamente hasta la patrullera, y lo mete específicamente a estos dos jóvenes. Pero desde ahí ellos están desaparecidos, y el vehículo fue encontrado ahora después en el lado paraguayo. Como no había denuncia, la Policía Nacional recogió el vehículo y depositó en el Departamento de Control de Automotores. Recién esta mañana la Policía Civil volvió a reiterar a sus pares paraguayos la localización de este vehículo, y ahí se dio participación en este caso al Departamento de Control de Automotores, que informó de que ellos recogieron ya el sábado el vehículo, y que está en el estacionamiento de ellos, era en la oficina regional. Ahora se hace el informe correspondiente al Ministerio Público, como también a la Policía Civil brasileña, y con esto se da más por enterado, en este caso la Policía brasileña, de que tampoco fueron encontrados los ocupantes del vehículo, que son los dos jóvenes, que hasta el momento continúa desaparecidos, y sus familiares ya hicieron la denuncia correspondiente en el lado brasileño, y culpan directamente de la desaparición forzosa de este grupo de policía estadual, compañero. Qué increíble, porque acá, digamos, estamos hablando de un secuestro, estamos hablando de policía, o sea, uniformados que actuaron de esta forma inexplicable, pero es un modus operandi muy parecido a lo que vemos, qué sé yo, con el EPP, por ejemplo, el grupo de secuestradores, pero estamos hablando de policía, nada más y nada menos. Policía, nada más y nada menos, y incluso la gente especula de que estos dos jóvenes ya fueron ajusticiados, incluso. ¿Y estos jóvenes qué se sabe? ¿Tenían antecedentes? ¿Estaban vinculados a algún grupo narco, criminal? ¿Se sabe algo? La Policía Civil reporta a sus pares paraguayos de que estos jóvenes no tienen inconvenientes con la justicia brasileña. Llegaron a la frontera, aparentemente, según sus familiares, para hacer compras. Se dedican a realizar compras y llevan en la zona de Campo Grande para volver a revender. ¿Por qué? Eso es lo que generalmente viene realizando y esta vez abordado, en este caso, por los uniformados, hasta el momento se desconoce su paradero. Porque las imágenes, Marciano, que captaron estas cámaras ubicadas en la estación de servicio, la revisión que le hacen al vehículo, me recuerda a las revisiones en la aduana, por ejemplo, a vehículos cuando tienen alguna información o que creen que tienen el chasis adulterado o que están llevando algún tipo de... Claro, o droga o algún tipo de contrabando. Se hace una inspección completa donde se descarga absolutamente todo lo que hay en el vehículo, se revisa todo delante de los asientos, debajo. Y esto que estoy viendo ahora, me recuerda mucho a esas inspecciones en aduana de frontera. Sí, y nosotros tenemos malos antecedentes con este grupo de policía, porque lo primero que te pide es que te hace bajar completamente y ellos disponen del vehículo, como si fuera que ellos obtienen una autoridad encima de lo que están haciendo. Ellos mismos realizan los vehículos. Luego te darás cuenta de que en la afirmación, por ejemplo, lo llevan a estos jóvenes hacia el otro sector, a uno de ellos y el otro, para que puedan revisar tranquilamente el vehículo. Y en medio de la afirmación también se pudo ver de que uno de los uniformados le pidió a uno de los jóvenes para que les trabe su teléfono celular. Ah, mirá. Hasta revisan el teléfono. Hasta el teléfono celular ellos revisan todo. No te puedo creer. Porque incluso lo que se nota es que uno de los agentes, cuando abren la puerta delantera donde va el conductor, obviamente está abierta, la mueve, es como que la sacude para ver si algo golpea, si tiene algo escondido, si hay una especie, no sé, de doble chapa o algo así contra la puerta. Es como que están buscando algo de manera insistente por esta revisión completamente rara que están haciendo un vehículo en un lugar que además, digamos, no es un lugar de revisión, es una atracción de servicio, ¿no? No se sabe si los venían siguiendo, si tenían algún tipo de información. La cuestión es que se hace una revisión y si están limpios, no tienen nada, bueno, se los deja, siga circulando. Muchas gracias, disculpen las molestias y siga su ruta. En este caso... No sé cuál será la legislación en el Brasil, pero acá en Paraguay, por ejemplo, esto es absolutamente irregular. O sea, no pueden revisar así el vehículo, no pueden disponer de tu vehículo, no pueden revisar tu celular, mucho menos. Pero no sé cómo será en Brasil las cosas que tienen tantos derechos, tienen tantos superpoderes los policías. Sí, llamativamente, y así actúa este grupo, el Departamento de Operaciones de Frontera, como ya lo reitero, es una policía estadual, solamente tiene presencia en el estado de Mato Grosso do Sul. Porque además, Marciano, al retirarte vos del vehículo, y como decías vos recién, es como que el auto queda a disposición de estos oficiales, cualquier persona va a decir, no, esperame un poquito, vos vas a abrir y vas a revisar mi auto, bueno, yo voy a estar parada al lado tuyo, revisando porque no quiero que me plantes nada, porque también te lo pueden plantar. Al vos desligarte del vehículo, y queda todo en manos de estos agentes, como vos bien decís, disponen de tu vehículo, es decir, pueden poner o sacar lo que se les cante. Así mismo es, hacen lo que quieren ellos del vehículo. Esa es la realidad. Y cuando le agarran a Paraguay, lo tratan de las peores formas. ¿Y hace cuánto que funciona este grupo? No sé cómo llamarlo este grupo. ¿Cómo es que se llama? La policía estadual. Estadual. ¿Hace cuánto que funciona? Departamento de Operaciones de Frontera. ¿Este Departamento de Operaciones de Frontera hace muchos años que funciona? ¿Cómo es? Bueno, hace cuestión. Bueno, yo me acuerdo de que en los años 90, por ejemplo, era considerado como el grupo de exterminio. Grupo de exterminio. Así mismo. Sí, loco. Sí. Incluso hay publicaciones, hay varias publicaciones. Vos buscan el buscador, clicá en el buscador, GOF, el grupo de operaciones de frontera, algo por el estilo, y te van a salir varias publicaciones que se realizaron matutinos aquí en nuestro país, como el diario Última Hora, porque nosotros habíamos hecho un seguimiento de las ejecuciones que ocurrían en el lado paraguayo y brasileño y que en su mayoría eran obras de ellos. ¿Cuándo ocurrió esto, Marciano? Ocurrió el sábado a las 11 aproximadamente en una estación de servicio que se encuentra en la misma línea internacional, pero ya saliendo ya prácticamente de la ciudad de Ponta por ahora sí. Tenemos nota, Marciano, ¿verdad? Tenemos, tenemos nota con el oficial Hugo Medina del Departamento Control de Automotores de la Policía Nacional hablando del alianjo de este vehículo. A ver. Oficial Juan Medina, se encontraron el vehículo ya el sábado abandonado de esta persona, pero recién ahí se dio a conocer, en este caso, de que podía tratarse, o sea, que es propiedad de estos jóvenes que están desaparecidos en el Brasil. Así mismo, señor. El día sábado, haciendo la 17 de abril, aproximadamente, ubicamos dicho vehículo abandonado en la red pública, ¿verdad? Y ya ese mismo día habíamos realizado la consulta pertinente en cuanto a la procedencia del vehículo, no constatándose ninguna denuncia. Como se encontraba con la llave puesta, más también de que ninguna persona se hacía responsable en el lugar, se procedió a la incautación, a la espera de que alguna persona se presente reclamando dicho vehículo, ¿verdad? Dentro del vehículo, ¿qué pudieron encontrar como evidencia? Absolutamente nada. Ya se han documentado, se encontró un quepis que sería, según hoy confirmamos con nuestros padres del lado de Brasil, que sería propiedad de uno de los desaparecidos. Bueno, ¿ustedes conversaron con la gente del lado brasileño también sobre la desaparición de estas dos personas y este vehículo pertenecería a ellos? Conversamos ya recién el día de la fecha, porque como le venía diciendo, hasta ayer no teníamos información de que el vehículo se encontraba desaparecido y mucho menos de las dos personas. ¿Lo confirmado es que se trata del vehículo? Lo confirmado es que se trata del mismo vehículo en el cual se desplazaban estas dos personas desaparecidas hasta el momento en el lado brasileño. Tampoco acá en el lado paraguayo se encontró vestigios de estas dos personas, ¿verdad? Así mismo, tampoco no se encontró. ¿Qué maneja la policía? ¿Hay cruzamiento de datos con sus pares? Sí, estamos manejando información, la verdad que por la etapa incipiente de la investigación no podemos todavía poner a conocimiento público, ¿verdad? Pero se está trabajando con la gente de la policía civil y a la vez cruzando la información, ¿verdad?